¿Sabes qué hace un diputado? Trabajan para que a ti te vaya mejor. Planifican para el bienestar de tu familia. Construyen leyes para protegerte. Participan con apoyos para los más necesitados. Concilian acuerdos en beneficio de todos. Proponen iniciativas para el progreso de Baja California. Poder Legislativo. Dijésimo primer legislatura de Baja California.